Las monjas de la sangre de Alicante han asumido ya la custodia de la reliquia de la Santa Faz en el monasterio, después de que la Federación de Clarisas cesara en ese cargo, tras 500 años al frente, por falta de vocaciones. Las nuevas inquilinas de la Santa Faz asumen con ilusión su nuevo destino. Cuando tú entras en un monasterio, profundamente te sientes llamada por el Señor a vivir en ese monasterio, asumes todas sus tradiciones. Y en nuestro monasterio hay monjas filipinas, pero que sienten a la Santa Faz como algo propio, porque lo han vivido desde que han entrado en nuestro monasterio. Estas monjas se identifican absolutamente con los emblemas de la ciudad, ya que se trata de una congregación muy alicantina. La comunidad de las monjas de la sangre son de la Orden Canónigas de San Agustín, y su origen en la ciudad de Alicante está ligado al primer convento de clausura femenino en el casco urbano de la ciudad, cuya puesta en marcha data de 1606. Se dice que son las monjas más alicantinas, y eso gusta a los devotos de la Santa Faz. Yo soy alicantina también y es algo que no tiene que explicarme, la devoción de Alicante a la Santa Faz, que es algo que vivimos desde que nacemos, que nos inculcan nuestros mayores, que lo vemos en la gente, que lo respiramos en la ciudad. Y cuando a eso se añade la fe, cuando a eso se añade también una experiencia de fe profunda, pues todavía cobro mayor sentido. Y nosotras pasamos de una realidad, de ser las monjas de la sangre, ahora ser las monjas de la sangre de Santa Faz. Estos días están trasladando sus cosas para instalarse definitivamente en su nuevo monasterio. En este momento, pues estamos todo lo que conlleva un traslado, ¿no? Un traslado y una comunidad que vive allí y vive aquí, ¿no? Entonces, pues un intercambio de hermanas y una ayuda fraterna muy especial para poder llevar a cabo este traslado, ¿no? De las once monjas de la sangre que forman esta comunidad, solo dos son de edad avanzada, y las otras nueve tienen entre los 30 y los 40 años. Nuestro proyecto es que incluso las mayores ya queden aquí. A las mismas horas estamos rezando el ordo monasterio, ¿no? Y el resto del día, pues estamos, pues, poniéndonos al día de lo que han dejado nuestras hermanas aquí, poniendo orden y trayendo de casa para poder alimentarnos y así. Ahora tienen que adaptarse a este monasterio y descubrir los rincones de este apartado lugar de culto y paz. Pues para mí es un don de Dios porque hemos, más cerca de la Santa Faz, de Rosales, y me impactó también cuando lleguemos aquí, casi me caen las lágrimas. ¿Dónde está la reliquia de Santa Faz? Es especial para mí. Yo no volví a la Santa Faz desde los 16 años que entré en este monasterio, entonces me impactó mucho volver a entrar en el camerín y encontrarme cara a cara. Aunque sí que lo hemos visto en nuestro monasterio porque la Santa Faz ha pasado por allí cada vez que ha venido a Alicante. Pero es un momento, pues, muy peculiar, claro. El domingo 14 de julio se celebra aquí una misa de bienvenida, cuando estarán ya las 11 hermanas perfectamente instaladas en su nuevo destino de culto.